saludos amigos del internet bienvenidos a la web que te informa sobre las industrias multinivel criptográficas y todo lo que aparezca vanguardia mlm puntocom contigo jimmy rodríguez y hoy quiero darte una noticia rapidita quiero platicar algo contigo importante que está surgiendo con nada más y nada menos que el bitcoin sigue subiendo de precio y el causante será nuestro amigo el nuevo presidente de los eeuu donald trump bueno la criptomoneda sigue subiendo de precio en esta última semana de enero mientras el dólar ha sufrido una fuerte caída las primeras medidas de donald trump contra los inmigrantes han alarmado al mundo y no es para menos escúchate esto en un movimiento sorprendente y repentino trump ha firmado una orden ejecutiva que promulga una prohibición total de entrada en eeuu de ciudadanos de siete países irán irak libia somalia sudán siria y yemen excepto irán la mayoría de ellos son o han sido recientemente zonas de guerra tres de los países irán sudán y siria ya están en la lista de patrocinadores de terrorismo de los eeuu si bien él ya había anunciado durante su campaña medidas como esta preocupa a la comunidad la naturaleza indiscriminada de la prohibición y la ilegitimidad de estas acciones así como la incertidumbre que causan en la economía así que mira desde silicon valley sam alman el presidente de y combinator pidió a la industria de la tecnología ponerse de pie contra la medida y lo hicieron y mike belche que es el cio de pico se unió al llamado al igual que digital currency group y muchos otros bitcoiners imagínate tú esta situación así como la amenaza de poner un arángel del 45 por ciento sobre los bienes chinos reflejar la incertidumbre de cualquiera que ha llevado a que el dólar comienza una severa caída ayer el dólar retrocedió y cuando te digo ayer es desde el momento que se está firmando este vídeo estamos hablando la última semana de enero y el dólar retrocedió con respecto al euro y otras divisas como la libra el yen el franco suizo y el dólar canadiense también se vio este retroceso de la moneda estadounidense con respecto a varias monedas latinoamericanas como el peso chileno el bolívar venezolano y el peso mexicano entre otras así que mi gente esta caída de la moneda estadounidense del dólar también se refleja en bitcoin así como lo escuchas mira en esta última semana específicamente el último día de enero el bitcoin tuvo un imponente ascenso de sobre 40 dólares subió de un promedio para que tengas una idea de 920 dólares a 960 dólares y en este momento que estamos filmando este vídeo agárrate porque esto sigue creciendo aún más así que estamos hablando que esto no son chistes lo que está sucediendo y para que tengas una idea para que tengas una idea en las últimas 24 horas y vuelvo y recalco desde que se está firmando este vídeo estamos hablando que las operaciones que se han hecho a través de de esto que es el bitcoin estamos hablando de sobre 189 millones de dólares casi nada casi nada este menudito es lo que se ha movido en el mercado así que el mercado cada día está más movido pero sin duda la gente está utilizando la criptomoneda tanto para hacer sus operaciones comerciales como para envío de remesas y bien refugio para preservar sus ahorros en los exchanges chinos de hecho el precio aún es mayor así mismo no es la única moneda digital con números en positivo atención atención estamos hablando que las otras 7 principales cripto moneda apúntalo ahí yuyo apúntalo ahí yuyo esterium ripple light coin monero esterium classic dash y meis6 coin también subieron de precio aunque en porcentaje mucho más pequeño valga la redundancia siendo la última estamos hablando de meis 6 coin la que obtuvo el porcentaje de un aumento mayor del 3,40 por ciento así que si bien vanguardia mlm punto com relaciona el incremento de bitcoin con las medidas de trump y sostiene que la moneda digital puede seguir cobrando fuerza así mismo nosotros te vamos a hacer una advertencia y es que teniendo en cuenta la tarea complicada que trump enfrenta de méxico a china europa rusia y arabia bitcoin puede seguir atrayendo la atención como un medio más fácil de almacenamiento de riqueza y transporte pero trump no debe de ser subestimado resistió a la oposición de todos los medios de comunicación a todo el establecimiento e incluso a la revuelta de su propio partido durante la campaña electoral y se convirtió en el hombre más poderoso del mundo principalmente porque conservó el apoyo de su base y atrajo el apoyo de independiente así que es decir aún es temprano para saber si la criptomoneda seguirá cobrando fuerza o si el empresario que es ahora presidente del país más poderoso del mundo tiene un as bajo la manga pero por lo pronto tener el dinero en bitcoin parece ser el mejor respaldo así que te la dejo ahí esto fue jimmy rodríguez para vanguardia mlm puntocom porque las sorpresas nunca fueron noticias